Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy yo estoy muy muy feliz porque hoy vamos a convertir este cuarto como en escuelita. Lo que pasa es que ya viene, regreso a clases y tengo niñas que tienen que ir a la escuela. Cosa que antes no tenía y son estas niñas grandecitas que ven por aquí, estas tres, son cuatro, Cristina también, pero más estas tres. Y oigan, sí les tengo un mega haul para esta escuelita, va a estar muy cool. Ok, les voy a mostrar lo que compré. Primero compré este calendario y ahora para qué lo vamos a ocupar. Compré esto que es como para poner alrededor para que se vea bien colorido la cosita. Compré libritos, de estos compré cuatro, no estoy mal, o tres, no sé, cuatro. Oigan, yo bien feliz porque encontré hasta estos libros que me volví loco con ellos. Compré cuatro o cinco, no sé. Miren, son estos libritos que puedes hacer como matemáticas. Yo iba a imprimir copias como así para darle a mis estudiantes, pero encontré estos libros. Yo dije, no es necesario, compré unos cuantos para que estudien bien. Bien, para extra estudio, compré estas cartitas así. Y compré más para que estudien más y más y aprendan bien. Esto es para matemáticas, esto es matemáticas también. Compré esto como un mapa. Marcadores porque si vieran el video anterior andaba gustándolos y no sé qué se hicieron. Esto que tengo planeado hacer algo con esto cuando toque ir a la escuela y una besita. Y esto también lo quiero para algo ya no ver más adelante en el video. Y esto es todo. Ahorita sí tenemos que sacar todo lo que hay en este cuarto y hacer esta escuela. Bueno, 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 ya vamos dentro. Esta parte por acá, ay, se escucha el eco. Esta parte por acá va a ser toda la escuelita y parte de en medio también. Bueno, bueno, fui a traer esta mesita abajo que estaba bien abandonada y está bien suciada. Claramente necesitamos una mesa porque es una escuela, así que estaba ahí por aquí. ¿O por ahí? Creo que por ahí, sí. Sí, para que los niños tengan más espacio de jugar. Ay, por ahí, sí. Vamos a quitar esto que está por ahí. Bueno, vamos a limpiar esta mesa que está bien sucia, como pueden ver. ¡Encontré las sillitas! Que, por cierto, hay que limpiar. Perfecto, ya va quedando. Vamos a quitar esto porque, o sea, sí es decoración como de niños y eso, pero no sale tan descuelita ni nada de eso. Y así es como va hasta ahora. Esta es la parte de la escuela. Ahorita vamos a ir con la decoración. Espere, espere. La pizarra, oigan. Casi se me olvida el pizarrón que es muy importante en estas ocasiones. Bueno, creo que voy a mover esto de vuelta por allá y aquí voy a poner la pizarra. ¡Pum! Y pondré la pizarra acá. Para la pizarra claramente compré los marcadores estos. Y esta bolsita. O sea, me pareció linda porque es magnética. Y, o sea, a pesar de que esto tiene eso ahí, no sé, la quise comprar porque veo que bastantes maestros lo tienen así. Y así los niños no agarran los marcadores de ahí, pues, también. Porque tiene como para taparlo. Y ya tenemos los marcadores. Vamos a poner regresa clases. ¡Me comí la L! ¡Ay, qué feo! ¡Esperen! ¡Ay, qué feo! Y... ¡Vum, vum, vum, vum! Y por acá vamos a poner los marcadores. Siguiendo, adelante con la decoración. Tenemos estas cositas que acá voy a poner los libros estos que compré. Que son de letras, hay de matemáticas, vean, dos de matemáticas. Se los voy a poner acá. Se los voy a dar a los alumnos cuando vengan a cada uno, que le pertenece a cada uno. Y eso estará por acá, acá. Esto es súper rando, pero quiero que vean cómo tengo mi cuarto. Porque aquí voy a poner todas mis muñecas y todo. Bueno, tengo este mundo que está bien sucio. Y bueno, por acá va a ir el mundo este. A ver, saquemos todo esto a ver qué es lo que tenemos. Vamos con la parte de aquí, que es esta. En la parte de aquí arriba va a haber esto. Yo sé, yo sé, dice 2023. Pero no importa, porque esto lo vamos a agarrar para que las mamás cuando vengan apunten a los niños. Por ejemplo, digamos que el niño vino el lunes. Entonces la mamá va a apuntar lunes, su firma y ya. Eso es todo. Y así tiene que ir apuntando cada vez que traiga a su niño o cosas así. Esta es una escolita, escuela, slash, guardería. Entonces, sí. Entonces esto va a ser así. Va a estar con un lapicero. Le voy a poner este lapicero bien bonito por acá. Y claramente a la par de eso voy a poner este como calendario. Este va a ser para que los niños sepan qué es lo que tienen que hacer, qué día. ¿Sí me entienden? Entonces creo que voy a quitar esto por acá. Y voy a poner ese. Perfecto. Perfecto. Y claramente voy a escribir en eso con estos marcadores. Por ejemplo. Digamos que hay unos clientes que se llaman María. Pues María va a tener que hacer no sé qué en este día. Así. Bueno, ahora vamos a abrir esto que al principio pensé que era como un globito de un mapa, pero no. Creo que es como un póster. ¡Wow! ¡Wow! Se ve que es muy grande. ¡Wow! ¡Wow! ¡Es gigantesco! ¡Es de tamaño mío, literal! Entonces, ese póster va a ir por aquí porque la pared está bien vacía. Oigan, la cinta no pega, así que me va a tocar romper el póster. ¡Se rompe en Canadá! Ahora me di cuenta que era el mapa de Estados Unidos. Y yo pensé que era el mundo. ¡Ay, Dios mío! Ok, les voy a explicar. Cuando vengan estudiantes, obviamente van a traer sus mochilitas. Y estos cajones son para eso mismo. Aquí van a poner sus cositas. Por ejemplo, digamos, María va a poner sus cosas ahí. Todo lo que traiga. Si trae juguetitos, porque obviamente hay niños que traen juguetes, les va a poner ahí. Fernanda les va a poner ahí. Estela ahí. Entonces, cada quien va a tener su mueblecito. Y pues cuando vengan van a tener nombres. Ahorita no, porque pues no hay estudiantes. Todavía no se ha abierto la escuelita. Y aquí tenemos estas hojas que la verdad no sé qué son. Quiero verlas. O sea, sí sé que son, pero no los he visto. Como a ver qué clase de trabajos trae. Es un librito. ¡Ah, es un libro! ¡Ah, es un libro! Pero le puedes arrancar las páginas. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Entonces está muy bien. Aquí puedes poner tu nombre y todo. Me parece perfecto. Y también tenemos este mueblito por acá. Que acá voy a poner esto. Que esto va a ser tarea para los niños. Y también tengo estas cartitas. Que voy a ver en este momento qué son. O sea, cómo se ven. ¡Ah, yo pensé que era de matemáticas! Pero no, miren. Es así. O sea, para que adivinen los colores. Y eso está muy cool, ¿ok? Entonces esto igual va a ser actividad para acá en la escuela o en el decker, como sea, en la guardería. Entonces esto lo voy a poner por aquí. Perfecto. Y claramente en toda escuela hay libros y eso. Entonces en este cosito voy a poner los libros para que lean, aprendan a leer por si no saben. O cosas así. Tenemos diferentes. Hay mucho de princesas, hay chiquiticos, hay grandes. Está el de Titanic. Está el de Dora, Blancanieves. Y también tenemos libros para pintar, obviamente. Esto lo voy a poner por aquí. Vamos a ponerlo así. Y bueno, vamos a poner los libros de colorear por acá. Que solo son dos. O sea, si quieren le arranco la página y ya. Y vean, así se ve este pedazo por acá. Y bueno, ahora vamos con esta decoración. A ver, esta es esta y la otra es la otra. Bueno, vamos a ver. Oigan, está entrando la noche ya. O sea, ahora entra noche súper rápido. Vamos a ver cómo ponemos esto. Ok, sí se me antoja poner una tira. ¡Ay! Una tira por ahí. Y otra por acá porque está como muy solitario esto acá. Sí, 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 sí. ¿Qué opinan? ¿Verdad? Ok. Perfecto. Puse una de estas cositas ahí. Esta es para mis actividades, sí. Pero la puse ahí aún así. Vamos a poner esto aquí adentro. Y al igual que esto es como para extractividades también, va. Porque hay que también como divertirse. Este basurero lo voy a poner acá. Vamos a echar la basura por aquí. Y este basurero va a estar ahí para los niños, pues, para que echen la basura. Va, estos libritos, estos los voy a dar yo a los estudiantes. Así que estos igual van a ser puestos acá. Y los instrumentos musicales que no van a poder faltar, claro que no. Van a estar por ahí. Y como últimos toquecitos son los lapiceros, que las maestras siempre tienen muchos. Bueno, algunas no, la verdad. Y, ¿saben? Un borrador de estos nunca puede faltar. O sea, díganme, sus maestras nunca tuvieron, o sea, nunca les faltaba un borrador de estos a las maestras, literal. Va, y los pegamentos y eso. Igual todo esto va a estar por aquí cuando ellos quieren. Bueno, ¿saben? Lo voy a poner aquí abajito porque ahí no los van a alcanzar. Al igual que, pues, los pegamentos. Aunque los pegamentos sí los tengo que ordenar un poquito porque están bien desordenados. A ver, vamos a ordenarlos un poquitito. Y los colores. Y claramente van a tener papel. Este lo voy a poner acá para que no lo vayan a desperdiciar. Y así va. Y ahora sí, bienvenidos a mi salón de clases. Y recuerden que en el siguiente video vamos a estar jugando a la escuelita. Así que, observemos cómo nos quedó. La verdad, me gusta mucho. Me encanta. Y siento que la alfombra ayuda muchísimo. Así que acompáñame, te voy a explicar un poco. Esta por aquí es la entrada. Y aquí estos cajoncitos van a ser de cada estudiante que haya o que vengan a apuntar. Y cada vez que vengan, van a tener que firmar acá las mamás. Por acá tenemos los libros. Cuando yo decida que los niños lean, de acá elegirán sus libros. Por acá tenemos libros de colores. Un borrador gigante. Y cuando venimos por acá, tenemos este gran espacio en medio. Pues aquí es donde vamos a jugar bonitas actividades. Por acá tengo esto. Que esta parte aquí va a ser donde yo les voy a leer a los niños para que aprendan a leer y eso. Y por acá tenemos cositas donde les voy a dejar tareas. El pizarrón donde les voy a escribir cosas. Y les voy a ayudar con sus cosas. Y les voy a explicar para que vayan aprendiendo. Y tenemos el mapa de Estados Unidos. Yo hubiera querido el mapa del mundo, pero no sé lo que encontré. Y tenemos esto. A la par puse este corazoncito como un mundo o algo así. Porque pues está a la par del mapa. Y por acá tenemos como las cositas. Los libros que van a ser dados a cada estudiante. Hojas si necesitan. Aquí sí tenemos el mundo entero. Para que vayan conociendo el mundo. Cositas para actividades. Pegamento. Lapiceros. Lapices. Y por acá tenemos la mesita. Que es donde van a estar ellos. Y yo sé, no es muy grande por acá. Pero siento que quedó súper. A mí me encantó. Así que, ¿qué les parece? Sí, nos vemos a la próxima. Así es. A la próxima vamos a estar usando esta escuelita. Y no se lo pueden perder. Va a estar muy divertido. Nunca he hecho esto en mi canal. Así que estoy un poquito nerviosa. Pero no olvides de suscribirte allá abajo. Para no perderte este siguiente video. Y sígueme en otras redes sociales como es Instagram, TikToks. Que todo va a estar allá abajo. Y ya saben. Espero les haya gustado. Y no olvides de también hacer tu escuelita en tu casa. Que la verdad sale muy barato. Nos vemos a la próxima. Adiós.